Gracias, Álex. Muchas gracias, Álex. Como siguiente punto quisiera darle la palabra a nuestra Presidenta Municipal y licenciada, Tenerife González Jiménez Esquivel. Bienvenido, señor Álex Luis. Muchísimas gracias por esta comunicación y relación que tenemos con ustedes. Gracias, Álex. Ustedes son bienvenidos aquí a Aguascalientes, el corazón de México, por su gente trabajadora, por su gente buena y también porque somos un lugar estratégico para las inversiones en México, ya que nos encontramos en el centro del país y somos el paso para muchas actividades comerciales y nosotros les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de que estén aquí en Aguascalientes, una ciudad de bienestar, de paz y muy segura para las inversiones. Nosotros les decimos gracias y queremos trabajar con ustedes en conjunto con nuestros empresarios de Aguascalientes que trabajemos de la mano para que podamos hacer este crecimiento económico entre ustedes y nosotros. En las últimas décadas en México y en especial en Aguascalientes hemos seguido con gran interés la impresionante evolución de la economía china, subrayando los desafíos y oportunidades que esto plantea para nuestra región. Es admirable la capacidad que ha demostrado en China de transformarse en apenas tres décadas y media en la mayor economía del mundo, con acelerados procesos industriales y de urbanización, incluida la experiencia más exitosa de reducción de la pobreza que ha conocido la historia moderna. En la región del centro de México, observamos con gran interés cómo China adquiere protagonismo en la economía mundial, con grandes iniciativas y con grandes inversiones que generan desarrollo económico y empleo. En los últimos 16 años, el comercio, especialmente el intercambio de bienes entre América Latina y China, se ha multiplicado 22 veces. Tanto es así que hoy China ya es el segundo esfuerzo comercial de América Latina. Las relaciones financieras entre ustedes y México son muy importantes para nosotros y les queremos decir bienvenidos a Aguascalientes, que es una ciudad en donde nosotros necesitamos el trabajo en conjunto con ustedes para poder demostrar que Aguascalientes sigue en desarrollo y que en conjunto con China nosotros estamos en la disposición de trabajar en la disposición de trabajar en las actividades que ustedes están haciendo y que con mucho gusto esta relación que puede hacer una ciudad moderna, una ciudad en donde sus inversiones sean apoyadas por el gobierno y respaldadas por el gobierno, tanto municipal, estatal como federal. nosotros tenemos una coordinación muy estrecha entre los tres ámbitos de gobierno y queremos que ustedes estén con nosotros trabajando de la mano con nuestros empresarios. Sean bienvenidos.